Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y depender mi honor Si es por las buenas, pues será madrazo No sé cómo entraste, no sé cuándo fue Ay, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este trangolito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrias Se necesita más que una mente perdida Para ser esintrusa, hay que de mí se rían Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No vengas a robar lo que yo me gané Aunque seas esintrusa que se acomoda Él no me dejará, pues saber quién es bien Sé la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue Ay, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este trangolito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrias Se necesita más que una mente perdida Para ser esintrusa, hay que de mí se rían Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No vengas a robar lo que yo me gané Aunque seas esintrusa que se acomoda Él no me dejará, pues saber quién es bien Sé la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora No me dejará, pues saber quién es lo que yo me mandé Gracias por ver el video.